bienvenidos a more than planet amigos hoy les voy a mostrar una forma muy sencilla de de streamear hacer directo en tiktok desde tu computadora así si quieres hacer gaming si quieres hacer un directo así como hacen en plataforma como tu y yo chatting entonces te voy a mostrar de una manera bien fácil que sólo te pido para que no te pierdas más vídeos en el futuro que te suscribas al canal compartas y deje like ayudaría bastante bueno ya no voy a perder más tiempo y le voy a mostrar primeramente tienen que ir aquí al menú dice código qr te va a aparecer esto ahora voy a poner la cámara del teléfono para que se pueda ver vemos la cámara del teléfono entonces estamos en el streamlabs y vemos que dice pues de más cercano con teléfono así en la cámara bueno vemos que dice ahí twitch youtube y facebook y le damos donde dice tiktok una vez tiktok le damos podemos ingresar con nuestro email con facebook número de teléfono o la misma barra le damos ahí escaneamos eso y automáticamente lo que va a hacer es conectarse a nuestra cuenta de streamlabs una vez que hacemos esto pues va a aparecer así dice evitar acceso el nombre requerido vamos a autorizar y ya listo sólo tendríamos que configurar pues nuestra cámara web en este caso la que es estaremos utilizando aquí podemos modificar pues el color y todo ponemos el micrófono ponemos el micrófono el el yeti cámara micrófono que es el que tengo el yeti le damos a continuar y listo ya pues ahí vas poniendo la escena o si no pero muy fácil yo creo que no sé si igual editor aquí aquí vemos que puede puedes configurar a tu gusto lo que es él el obs bueno aquí igual pones por ejemplo la alerta la alerta configura la alerta pero no pones donación ahí te parecería si te dona algo pones el nuevo seguidor etcétera bueno amigos hasta aquí el vídeo espero que pues le haya gustado es simplemente fácil de hacer y pues puedes hacer tu directo de ticto desde stream labs hasta el próximo vídeo amigos a quiero aclarar nadie me patrocina ni mucho menos simplemente lo acabo de ver y servido para ustedes así que nos vemos así que nos vemos manténganse suscrito compartan díganme que opinen dejen sus likes muy importante para apoyar el canal lo apreciaría mucho y que tengan feliz inicio de fin de semana hasta el próximo vídeo no 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 no